Nadie se imagina que a un tipo de 1.90 como yo le salga esa vocecita rara, ¿no? Muy preciosa, ¿no? Así es. Una locura, ¿no? ¿Así es claro? Sí, sí, sí. Imagínese, sí. Luego le digo dónde tengo que darle vuelta para que salga esa vocecita. Mi nombre es Blas García e interpreto al personaje de Darius. Este personaje es muy fuerte, ¿no? Es demasiado violento, pero bueno, está bien como experiencia. Pues por supuesto, está bienvenida, ¿no? ¡Separaré esa cabeza de tu cuello! ¡Nah! Mi nombre es Ricardo Tejedo e interpreto a Gary. Creo que fue una experiencia divertida. Conocí un poco más del personaje, vi un personaje nuevo en otra faceta. Yo la verdad la pasé muy bien. Me gusta mucho hacer videojuegos. Este mundo conocerá el orden. Mi reino será eterno. Justicia para toda la humanidad. Mi personaje en esta entrega es un rey. Quiere que todo esté en orden, que no se rompa nada de lo establecido. Y bueno, puede llegar en un momento hasta ser un poco opresivo, por no permitir ese cambio. Y por eso está luchando contra su contraparte, que bueno, que está buscando como el caos o la liberación. El exceso de orden, sí se reconvertiría en una dictadura muy rígida. Los habitantes estarían asfixiados, ya quieren más libertad, ¿no? Tal vez solo quieran un poquito de caos en sus vidas. Silenciaré a los reyes y descuartizaré a los dioses. El caos acabará con la tierra. Un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no? Es como el yin y el yang, ¿no? Es un combate contra, no el bien o el mal, sino diferentes posturas, y pues sí, creo que debe haber un equilibrio para todo. Mi justicia es absoluta. Daré forma a este mundo a mi semejanza. Un rey nunca titubea. Yo sería incapaz de hacer nada de lo que hace él, ¿eh? Pero bueno, uno entiende que así son los personajes, así vienen y... y tratar de... de dar lo que el personaje pide. Es que aquí yo creo que estamos al revés, porque yo defendería el caos y el caos y el caos y el orden, entonces estamos al revés. Pues sí. Y curiosamente, sí, pues le han dado muchos papeles rudos en la vida, ¿no? Por su tipo de voz, entonces... Yo le he dado varios, entonces por eso digo, pues sí. Y además, como es tan buen actor el caos, lo ves transformarse, porque en realidad es un hombre decente, tranquilo, y lo ves y sí, de repente sale y te da miedo, oye su voz gritando. Las amistades de mis hijos, pues, oye, ¿qué no te da miedo cuando tu papá te grita? Sí, no, hombre, cabrón. Tu fe en mí será recompensada. Un rey justo para un pueblo justo. El arrepentimiento no lo salvará. Nosotros sí estamos como un poco locos, ¿no? Somos como esta gente con 20 personalidades, porque sales, te cambias el switch y al que sigue, ¿no? Pero bueno, para eso hay un director y para eso está uno preparado para ir analizando cada frase y dándole la completa interpretación y darle la emoción correcta en ese momento. Además, es un juego de batalla, es un juego movido. El director es el que sabe el proyecto y es el que me va guiando, ¿no? Tienes que analizar un poco de qué estás hablando, por qué protestas, por qué te enojas. Cuando el diálogo dice algo, es lo que me agrada más, ¿no? Que tiene sentido, pero lo demás ya es lo de menos. Y lo disfruta, ¿no? Sí, 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 claro. Mi fuerza prevalecerá. Yo soy Demacia. Disfruten mucho nuestro trabajo porque lo hacemos con mucho cariño. Eso es lo más importante. Que disfruten lo que hacen. Y ya después las otras cosas vienen, pues con tu trabajo te vas ganando un poquito ese reconocimiento. El respeto, la consideración y todo. Y bueno, creo que sí es bonito llegar y que sepan quién está detrás de él. Porque a veces sí, te llevas una sorpresa, ¿no? Espero no decepcionarnos. Este mundo conocerá el orden. Este mundo conocerá el orden. Vámonos. ¡Gracias por ver si te veas! ¡Gracias!